El Gobierno Municipal de Libertador informa a la comunidad en general que se realizará un curso de budines y magdalenas Sintac, alimento para celíacos, dictado por la señora Etelvina Romero, el día lunes 23 de diciembre del corriente año, en el horario de 8 a 12, en el ZUM del SIC del barrio La Loma. Curso de budines y magdalenas Sintac, especial para celíacos. Informes e inscripciones en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, de 8 a 15 horas. Valor de la inscripción, un juguete nuevo o usado en excelentes condiciones. Hagamos en esta Navidad un dulce gesto solidario. Auspicia Gobierno Municipal de Libertador. Hace, crece y vive.